¿Qué devela el apagón en Nueva Esparta? Lo que está develando el apagón que ocurrió en Nueva Esparta claramente es, yo creo que la pelea y la lucha que hay internamente dentro del propio chavismo todo el mundo sabe que el sistema eléctrico en Venezuela pues está completamente en el piso ¿Por qué? Por una razón muy sencilla los ministros que han pasado por allí o no tienen capacidad para el cargo o en su defecto los que sí tenían capacidad al principio pues se dedicaron fue a robarse todo el dinero de la infraestructura para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica en Venezuela de hecho pueden preguntarle si quieren a Alejandro Betancourt López que vive como magnate en España producto pues de todo lo que hicieron allí a Nervis Villalobos que también se encuentra en España esperando un proceso de extradición hacia los Estados Unidos producto de todos los guisos que hicieron a costillas del sistema eléctrico venezolano pero cuando vemos las declaraciones del ministro de electricidad y también de la vicepresidenta Delcy Rodríguez con respecto a lo ocurrido en Margarita uno podría deducir o sacar ciertas conjeturas pongamos que lo que ellos están diciendo en un supuesto negado pongamos que lo que ellos están diciendo tiene sentido pongamos que realmente los responsables de eso hayan sido un saboteo o un ataque como ellos dicen terrorista para poder generar daño a la población saquemos de la ecuación a María Corina Machado porque claramente sabemos que María Corina no está en capacidad de atentar o de actuar de esa forma de hecho no forma parte ni de su discurso ni de su estrategia en cuanto a la toma del poder o a que se reconozca la voluntad de los venezolanos así que saquemos de la ecuación a María Corina Machado que es completamente descaballado pero pongamos y no estoy diciendo que sea así pongamos que sea cierto que Eric Prince que sí tiene los conocimientos, tiene la infraestructura y tiene la capacidad haya sido capaz de efectuar algún tipo de sabotaje que generó este apagón en la isla de Margarita pongamos que sea verdad lo que dice el ministro de electricidad sacando de la ecuación a María Corina Machado entonces claramente el ministro de electricidad Jorge Elías E. Márquez Monsalves le está diciendo tanto a Diosdado Cabello que es ministro del interior como a Vladimir Pedro López que es ministro de la defensa que son unos incapaces y que son unos ineptos porque los que tienen la responsabilidad de custodiar las industrias básicas y estratégicas del estado son los militares y los organismos de seguridad del estado llámese Vladimir Padrino López, ministro de la defensa llámese Diosdado Cabello, ministro del interior y justicia entonces Jorge Elías E. Márquez Monsalves que es el ministro de electricidad está diciendo que por un ataque terrorista o por una acción de un grupo de elementos se saboteó el sistema y que estos individuos refiriéndose a Padrino de manera indirecta y a Diosdado Cabello no están o no estuvieron en la capacidad de detectar ese movimiento y de impedir que eso ocurriera entonces fíjense cómo hacen estos delincuentes por no darle otro calificativo para evadir la responsabilidad evadiendo la responsabilidad individual de cada quien genera una acusación indirecta en contra de otro o sea, Márquez Monsalves no dice que es que él no sabe nada de electricidad él no dice que la corrupción prácticamente se ha calcomido ese ministerio y no de ahorita, es hace mucho tiempo porque por ahí han pasado una cantidad de corruptos bien nombrados, que podemos nombrar algunos como por ejemplo Mota Domínguez que fue mayor general de la Guardia Nacional que fue ministro de electricidad todo el mundo sabe lo que dice ese elemento allí todo el mundo conoce el historial de Néstor Reverol quien está señalado de ser uno de los miembros del cartel de los soles del narcotráfico, del narcotráfico de los soles del narcotráfico de los soles que fue ministro de electricidad siendo general en jefe y ahora que Márquez Monsalves como mayor general ha heredado ese ministerio entonces él no dice que es que él no tiene conocimiento que no sabe lo que está ocurriendo porque realmente no sabe y los que conocen a este individuo desde la escuela saben por qué se lo estoy diciendo sino que prefiere delegar o darle esa responsabilidad o acusar de manera indirecta a quienes tienen la responsabilidad de mantener la protección de las industrias básicas y estratégicas del Estado y entonces en una revolución que después que se robaron las elecciones se ha dado la tarea de darse publicidad de hacerse marketing porque vemos a cada rato a Diosdado Cabello pasando revistas en los operativos hablando con los guardias nacionales hablando con la Policía Nacional Bolivariana en la madrugada custodiando puestos de control él como ministro de Interior y Justicia hemos visto a Vladimir Padrino hablando del sistema de defensa de la forma como han protegido las fronteras de la forma como están atentos ante cualquier acción o accionar pues de grupos extremistas que pueden ingresar al país para sabotear supuestamente pues las instituciones básicas del Estado o sabotear a Nicolás Maduro ellos se han hecho publicidad constantemente pero esta declaración que dio Márquez Monsalve echa por tierra la publicidad que ellos están dando porque si alguien tiene la capacidad de poder actuar de esta forma dentro del territorio venezolano en esta oportunidad mencionando a Eric Prince y puede volarse o sabotear una infraestructura eléctrica en el país bueno, también están diciendo que también tendría la capacidad de cometer cualquier acto en el Palacio Miraflores en el Ministerio de la Defensa en la Comandancia General de la Guardia en la Comandancia General del Ejército en cualquier unidad militar porque eso es lo que claramente se refleja si lo que ellos están diciendo es cierto si la tesis de Jorge Inés y Márquez Monsalve es verdadera entonces está diciendo que el país en este caso está completamente desprotegido porque tanto el Ministro de la Defensa como el Ministro del Interior son unos completos incapaces que no están en capacidad de proteger sus propias estructuras y de cumplir con su trabajo eso es lo que él está diciendo de manera indirecta con su declaración entonces habría que ver de qué forma ha caído esto esta declaración dentro de las propias instituciones y dentro del propio chavismo porque de una manera directa se está dejando en claro pues que es que no es que hay incapacidad a la hora de poder tomar decisiones o de ejecutar acciones que puedan llevar a la mejora del sistema eléctrico en Venezuela sino que el problema es que los que están encargados o son responsables de custodiar esa infraestructura pues no hacen su trabajo y por esa razón es que vemos estos apagones y vemos esta cantidad de situaciones que al final lo que hacen es dañar y lo que hacen es perturbar al venezolano de a pie pues que es el que sufre las consecuencias habría que ver pues cuál es la respuesta o qué estará pensando el Ministro del Interior de Osado Caballo Rondón y qué estará pensando Vladimir Padrino López y también qué estarán pensando los que de una u otra forma pueden ejecutar acciones dentro del país porque si estos individuos que se vieron pregonando que están listos para defender la práctica que la unidad cívico-militar que la unidad cívico-militar-policial porque eso es que se la pasan en todos los programas de televisión se la pasan en todas las redes sociales se la pasan en cuanto espacio hay y pregonando y hablando de la unidad cívico-policial-militar y no son capaces de poder mantener bajo seguridad la infraestructura eléctrica del país entonces estarán en capacidad realmente de proteger al tirano estarán en capacidad realmente de defenderse a sí mismos estarán en capacidad realmente de defender el territorio nacional ya han demostrado que no están en capacidad de defender el territorio porque allí hacen lo que le da la gana la guerrilla colombiana grupos extremistas extranjeros delincuentes de todo tipo delincuentes de otros países delincuentes internos dentro del propio país hacen lo que le da la gana demostrando que realmente no existe un apresto operacional ni existe capacidad de las fuerzas armadas ni los organismos policiales para generar esa sensación de seguridad que los venezolanos necesitan lo que sí han demostrado es que están en capacidad de reprimir de violar derechos humanos de detener de encarcelar a gente inocente y en esta última etapa han demostrado una gran capacidad para detener menores de edad o jóvenes que oscila su edad entre 18 y 21 años para eso se han demostrado capacidad pero le han demostrado capacidad para lo otro y por esta declaración de Márquez Monsalve está dejando claro en el supuesto negado de que sea verdad de que fue por un saboteo de que no están ni siquiera en capacidad de proteger las infraestructuras básicas del Estado entonces ha llamado de manera indirecta a Márquez Monsalve inepto habla de mi padrino López y al propio Ejado Cabello desde mi punto de vista creo que sí lo ha hecho y ha dejado la puerta abierta para que aquellos grupos que de una u otra forma quieren operar dentro del país se sientan estimulados lo cual va a ser muy positivo porque si alguien es capaz de sabotear una infraestructura eléctrica también es capaz pues de quien sabe alterar el orden de vida de Nicolás Maduro o de cualquiera de esos delincuentes que se encuentran dentro del país lo cual pues nadie va a lamentar y lo cual muchos van a celebrar entonces esta situación con este apagón en Margarita pues claramente deja ver que allí existe algún tipo de enfrentamiento deja ver que ni siquiera tienen la inteligencia para poder evaluar qué es lo que van a decir sin tener de una u otra forma que dejar claro o dejar en evidencia las posibles rencillas o los posibles cuestionamientos que hay internamente dejando claro y en cuenta que Márquez Monsalves es mayor general de la Guardia Nacional activo que tiene una cantidad de años importantes al servicio o estando con Nicolás Maduro que era teniente coronel por eso su grado de confianza con Nicolás Maduro que Vladimir Padido López es un general en jefe ministro de la defensa que tiene ya casi 10 años como ministro de la defensa y que Diosdado Cabello Rondón es un capitán del ejército retirado que es el ministro de Interior y Justicia entonces existe una gran rencilla allí se están dirimiendo las responsabilidades se están acusando de manera indirecta desde mi punto de vista creo que sí y se mezcla la ineficiencia de uno con la proyección que quieren dar de un marketing político de otro al final el gran resultado es un gran desastre lo que hay en el país lo que es una realidad es que ni están en capacidad de custodiar absolutamente nada ni están en capacidad de ser eficientes en nada porque son una cuerda de delincuentes es que lo único que les interesa y lo único que les preocupa es su bienestar particular lo único que les interesa es enriquecerse ellos y su grupito de turno y lo único que les interesa es mantener a Nicolás Maduro en el poder pero entiendo y creo y así lo digo que dando estas declaraciones como que no están haciendo muy bien el trabajo porque desde mi punto de vista y pudiendo hurgar a profundidad demuestra claramente que hay un enfrentamiento y que hay allí algunas disputas donde unos señalan a otros porque al final del día lo que existe es una gran incompetencia lo que existe es una gran mediocridad y lo que existe es una gran incapacidad para cumplir con el rol que supuestamente están llevados a realizar pero no lo pueden hacer porque son unos delincuentes baratos porque han traicionado la constitución y los símbolos más elementales del país porque se han traicionado inclusive a sí mismos a la hora de poner por delante más bien sus intereses particulares y no los intereses de la nación que juraron defender y lo único que han dejado claro es que lo que le interesa es tener sus propias arcas llenas la de ellos la de sus colaboradores más cercanos y la de sus familiares porque cuando uno revisa cada uno de estos individuos uno se da cuenta que sus hermanos sus esposas sus sobrinos sus familiares están en cargos importantes están administrando instituciones importantes o tienen cargos de poder entonces eso evidentemente demuestra que lo que les interesa es lucrarse y lucrar a su entorno más cercano y ahora a la hora de los desastres a la hora de las incompetencias a la hora de los resultados negativos en vez de asumir su responsabilidad y dejar claro pues que fue una falla porque no saben hacer absolutamente nada lo que comienzan es a darle responsabilidades a otros o queriendo acusar a María Corina que no tiene nada que ver con esto dejan evidencia y dejan claro que no están en capacidad de absolutamente nada y esa incapacidad es lo que va a servir en un futuro para que puedan ser desalojados de la forma correcta del poder porque repito si Eric Prince como dijo Jorge Márquez Monsalve es el responsable de este saboteo bueno esto puede ocurrir tranquilamente en cualquier unidad militar o en cualquier lugar donde se encuentren estos innombrables que están usurpando el poder en Venezuela esto ha sido todo por hoy en los 15 minutos de Centro de la Colina para Factores de Poder nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Factores de Poder el canal de la información en YouTube hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!